¿Qué es lo que esconde el viento al pasar? Donde en silencio los brazos cerraron Igual los curriones y los besos también Igual las palabras como en los brazos en los brazos Llevo mis ojos y veo un paz en la luz Nubles que sonan regresan mi amor Díganle a los señores y los besos también Porque el amor está favorito en la luz Llevo mis ojos y veo un paz en la luz Llevo la fila ¡Gracias! 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 ¡Gracias!